escándalo se revelan todos los audios que gorriti usaba en secreto para chantajear extorsionar y bajarse a fiscales periodistas y enemigos políticos pero vean ustedes el nivel de pavor que generaba en fiscales de alto calibre no por ejemplo un fiscal superior coordinador del equipo lavajato como rafael vela o sea ese es el nivel de presión que exigía que ejercía gustavo gorriti sobre los fiscales del equipo especial lavajato al punto que rafael vela tenía que mentir acerca de sus relaciones o de su cercanía con ciertos personajes que podrían resultarle incómodos al todopoderoso amo y señor del ministerio público gustavo gorriti que que el que ha recibido además según testimonio de fiscales supremos perjudicados por el caso cuellos blancos todos los audios 60 mil audios 5 teras llene citos para que para que él pueda ser el tite el titiritero no para que pueda él sacar los audios que le convienen para liquidar a sus enemigos pero tapar y esconder otros audios como el de césar san martín que en el colmo el descaro dijo que no lo tenía justo ese no césar san martín hablando con walter ríos el tremendo juez de la corte del callao para pedirle que interceda en favor de su hermana si eso no es tráfico de influencias bueno yo no sé qué cosa es por mucho menos han destituido a vocales supremos en el el poder judicial y han terminado la cárcel pero césar san martín no pues porque es el tótem caviar el que liquidó alberto fujimori el héroe de toda esta gente entonces obviamente lo lavan con ni a pancha lo peinan y lo vuelven a sentar en su corte con una palmadita no más una pequeña sanción de 30 días el poder que ejercía gustavo gorriti sobre el equipo especial es preocupante no es una cosa menor no se trata de porque aquí mencionan a chelabías y menciona a carlos paredes que consiguen información de fuentes fiscales pero lo que están acusando que ha hecho gustavo gorriti es algo que no tiene nada que ver con periodismo él quería manejar la investigación del caso cócteles o sea él dirigía a un fiscal para que pueda estar detrás de quien era su enemiga política keiko fujimori es eso sí ya es es algo que entendemos no es correcto no que ella linda con 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 el delito y no hay por qué reclamar nada como han salido todos sus amigos de las ongs y de la prensa progresista de siempre hacer espíritu de cuerpo y decir no gustavo gorriti es inocente allá ellos son los fiscales los jueces ahí sí no vale lo que dice jaime villanueva no la república toda pantalla no primera plana keiko no es embarrada si en serio keiko es la única embarrada aquí o hay otro pero también aquí tenemos la capacidad de decir que gustavo gorriti también está recontra embarrado aquí no no tratamos de salvar a nadie esto es una bomba atómica que le salpica al fujimorismo de manera grave y hay muchas explicaciones e investigaciones que hacer pero también hay que investigar a este sujeto porque estaba metido como operador política en las entrañas del ministerio público no sólo con la gestión de pablo sánchez también con la de soraida ávalo con todos y es más dice él no jaime villanueva en sus chats que gustavo gorriti lo tiene amenazado a la actual fiscal juan carlos villena vamos a recordar el pantallazo ahí está donde dice gorriti lo ha amenazado con que no lo va a dejar ser fiscal de la nación no gorriti lo ha amenazado que no lo dejará ser fiscal de la nación villena ya se ha echado con chaquira no este es juan carlos villena el actual fiscal de la nación interino que reemplazó a la fiscal patricia benavides a quien suspendieron por estos chats que luego resultaron hoy no tenían validez porque no se había respetado la cadena de custodia pero entre los chats que obviamente no les mostraron lo que lo que estaban administrando esta información que venía del épico de marita barreto es este este chat en el que menciona gorriti porque claro ellos están siempre buscando cómo tapar a los amigos y exacerbar no y tumbarse a todos los que son sus enemigos no bueno hemos tenido acceso a un audio del caso cuellos blancos que entendemos lo tiene que tener gustavo borriti también entre los las decenas de miles de audios que supuestamente le ha entregado pablo sánchez según acusan otros fiscales supremos de la época y aquí podemos tener algún indicio de qué es lo que puede tener no que permita palanquear a la actual fiscal de la nación juan carlos villena escuchen 2 aló con el fin 4 aló con el fin que estamos tomando cálculos villena y yo hablaba con él y le comentaba que lo está en camino pero él me dijo que la doctora iba a estar llegando para su jefa que es la directora dice y media, 10 y 40, por eso es que yo ya le dije que entre 10 y media... Ah, ya, sí, doctor, pero el señor se llama Carlos Villena, si quiere me envío a su celular, pero él ya tiene conocimiento... Yo estoy en camino ya, doctor. Villena ya, gracias. Ya, doctor, no, de nada, hasta luego. Bueno, ahí está, es una conversación entre César Inostrosa y su secretaria, ¿no? Y le está preguntando dónde se van a encontrar, quién los va a recibir, en este lugar, en Benavides, y que se iba a reunir con Carlos Villena. ¿Sería acaso el actual fiscal de la Nación? ¿Tienen más audios en los que se compromete al doctor Juan Carlos Villena en algún tipo de acto incómodo? Esa es la amenaza de Gorriti que explicaba en los chats Jaime Villanueva. ¿Y por qué los fiscales no han preguntado más sobre eso aquí? O sea, los fiscales han podido hacer otras repreguntas para ahondar más en la influencia que supuestamente tenía Gustavo Gorriti, sobre todo los fiscales importantes del Ministerio Público. ¿No? O sea, han dicho que Hernán Carrío Leca era el que nombraba a Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia y que después tuvo que ver también en su nombramiento como fiscal de la Nación. O sea, en la Junta de Fiscales Supremos se metió Bernán Garrido Leca. Es una locura eso. Pero la Fiscalía fue y le rompió la casa. Lo allanaron solamente por estas insinuaciones. ¿Con todo lo que hay en contra de Gustavo Gorriti no se va a hacer nada? Él no es aforado. ¿Por qué no lo investigan? ¿O tienen temor de que llame nuevamente al fiscal de la Nación como hizo ya una vez llamando directamente a Pablo Sánchez para pedirle que retire a un fiscal y entrometiéndose así en la labor independiente de una investigación en curso? Bueno, no sabemos. Nosotros, sin embargo, hemos hecho el trabajo periodístico como corresponde. Carlos Paredes, nuestro director, ha contactado a César Inostrosa que en estos momentos está prófugo de la justicia. Él no considera que es prófugo, trata de acomodar las cosas como hábil juez que es, pero no obstante le preguntamos sobre este audio y tenemos su respuesta en exclusiva desde Bélgica. Sobre un presunto audio que se habría escuchado en los últimos días en que el que habla habría conversado con su secretaria de nombre Nuria haciendo referencia a una persona de nombre Carlos Vigena. La verdad que no recuerdo con quién conversaba, tenía que enviarme el audio para escuchar en qué contexto se está hablando. Le hemos enviado el audio, vamos a ver si reconoce esta reunión y si nos puede confirmar si efectivamente la reunión es con Carlos Villena y si acaso hay otros audios en los que se mencione al actual fiscal de la nación. Sabemos que los audios los controla Gustavo Gorriti, entonces tiene palanca cada vez que necesita filtra un audio va a su colección de audios y dice este juez que tiene que fallar en el caso de Keiko Fujimori a quien odio vamos a ver si lo tengo aquí en el registro o si tengo un audio entonces le manda el audio le dice doctor sea prudente a la hora de votar mañana en la sala quiero que usted la persiga la condene si no voy a filtrar su audio y lo voy a publicar así está funcionando o sea porque él no está utilizando estos audios para hacer periodismo sino que los está utilizando como una chaveta para bajarse a sus enemigos políticos y a los amigos los tapa los esconde primero Pablo Sánchez tuvo los audios y seguramente que él los ha escuchado y ha eliminado todo vestigio de cualquier cosa incómoda en contra de sus intereses y de ahí se los ha entregado completos según lo que dicen los fiscales Chavarri y Tomás Aladino Galvez que le entregó todos los audios todo el paquete de los audios Cuellos Blancos completo a Gustavo Borritti para que los use a placer y vaya que los usa bueno nosotros hemos invitado también al doctor César Inostrosa para que nos cuente más cosas sobre el proceso de Cuellos Blancos aquí lo que respondió los audios quienes los han tenido en principio la de VIAC la policía porque ellos tenían los aparatos de la de la este como se llama la oficina de Constelación esto de Antidroga con eso ellos grababan a todos no solamente a mí sino a todos los jueces supremos entonces ellos tienen la totalidad de los audios la pregunta es la policía le entregó todos los audios a las fiscales Rocío Sánchez y Sara Castro todos la policía le entregó los audios a IDL Reporteros todos una copia de todo o es que Pablo Sánchez le entregó a IDL Reporteros como ha salido una denuncia del fiscal Pedro Chávez como hagan Pablo Sánchez le entregó todos los audios a Gorriti para que esto lo maneje a su libre antojo porque usted recordará el año pasado se escucharon audios por otros medios de comunicación de conversaciones entre Walter Rizzo Montalvo por ejemplo con César San Martín Castro juez supremo con Elvia Barrios Alvarado juez supremo con Jorge Sález etcétera etcétera juez supremo todos coincidentemente vinculados según los medios a los caviares ¿acaso les pasó algo? ¿les han abierto investigación? ¿les han abierto proceso? si es lo mismo ¿y cuántas cuántos audios más sabrán que tienen en su poder o administran estos sujetos que tienen en su poder y que impidieron la incautación de sus audios y que los chantajean actualmente hace poco cuando me enteré por los medios de comunicación que en unos chats se hablaba de que el señor Gorriti tenía no sé de dónde colgado a la actual Fiscal de la Nación porque la sabía alguna cosa pues podría hacer un audio un mensaje de manera que ustedes los periodistas tienen que investigar y exigir me parece muy raro realmente es indignante que en el Perú cuando se da información de otros magistrados otros personajes fiscales jueces que también están en la misma situación que nosotros no se le hace absolutamente nada ni el Congreso ni la Fiscalía hay menos los periodistas eso se llama discriminación queremos saber más sobre estos casos queremos saber realmente qué hay detrás cuáles son los intereses que mueven todos estos destapes de Gustavo Gorriti y de LR Porteros eso sí lo queremos descifrar de Gustavo Gorriti Gracias.